muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy os traigo un breve vídeo de noticias sobre la próxima entrega de chucky una entrega que por cierto todavía no ha sido confirmada por universal pero ya sabéis que don lleva trabajando en esta trilogía desde curs así que vamos a ver cuáles son esas nuevas noticias que tenemos sobre la nueva entrega y suponemos última de la saga chucky comenzamos antes de comenzar con el vídeo os recuerdo que podéis darle like y seguir a la página del blog de chucky una página que cree en 2012 y que os trae siempre las últimas noticias sobre chucky así que si queréis estar informados seguid a la página en facebook y como habéis visto en el título las noticias vienen en referencia a los personajes de glenn y glenda como sabéis ni en cursos ni en cult se les ha hecho mención alguna a estos dos personajes básicamente debido porque universal le tiene prohibido a don mancini hablar sobre ellos en las películas pero parece ser que don mancini está preparando algo muy gordo para la octava entrega y por eso está intentando hacer que regresen estos personajes como he dicho al inicio universal todavía no ha confirmado que la octava entrega ya esté con luz verde es decir se vaya a hacer perdón hizo curs con la idea de ser una trilogía por lo tanto todo lo que hemos visto en cult y lo que veremos en la próxima entrega ya está planeado de antes la noticia es la siguiente don mancini fue entrevistado por la empresa mezco toys y le preguntaron si billy boyd volvería a interpretar a glenn y glenda ya que él fue el que puso la voz a estos dos muñecos don mancini respondió que no podía decir nada pero que la gente estuviese atenta además se le preguntó sobre el futuro de la franquicia y él dijo que los fans tenemos que esperar lo inesperado que por ejemplo glenn y glenda aparezcan no es tan inesperado como por ejemplo que chucky no vuelva a salir eso sería algo que la gente sigue se lo esperase debido al final de cult aquí nos da una pista de que a pesar del final de cult en la octava entrega volveremos a ver a chucky muñeco como se ha visto siempre lo cual es lo importante de esta franquicia al parecer don mancini está preparando terreno para el regreso de dos personajes que él precisamente adora y suponemos que se lo hace lo hará en una entrega que será la última para tener a varios personajes de la saga dentro de una misma película y acabar de forma correcta o esperemos eso por lo menos esto es lo único que se sabe por ahora sobre la nueva entrega el posible regreso de glenn y glenda y me gustaría saber vuestra opinión en comentarios ya hasta que llegamos hoy estas han sido las breves noticias que nos hemos encontrado sobre la saga chucky para la siguiente entrega o supuesta siguiente entrega que os ha parecido que opináis sobre esto podéis dejarlo en comentarios muchas gracias por ver este vídeo espero que os haya gustado nos vemos en el próximo da like comparte y suscríbete para más vídeos adiós y y y y y